Descubre una tierra vibrante, llena de color, tradición y cultura. Una tierra de maravillas naturales, rodeada por un mar iridescente y florecientes arrecifes coralinos. Esta isla, una vez la puerta de entrada al nuevo mundo, aún sigue llena del esplendor arquitectónico del ayer. Aquí encontrarás un pueblo exuberante, del cual su pasado perdura y el futuro llama. Ven de viaje al corazón del Caribe en la pantalla gigante y ve a Cuba como nunca antes. ¡Que lo diga! ¡Se acabó!